Hola chicos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son casi las 8 menos cuarto de la tarde, noche Tenía ahí yo mi silloncito en torsolito, con mi mesita, estaba comiendo unas poquitas de pipa Y me acordé de ustedes, digo, voy a subir vídeo esta noche No tenía pensamiento de subir vídeo esta noche porque iba a subirlo mañana Pero bueno, ¿y por qué no? Si tengo una idea y tengo ganas, ¿verdad? Cuando hay ganas, pues hay idea, pues ya está Y quería deciros que si escucháis ruido de fondo, que esté en la terraza Podéis escuchar, pues, aviones, podéis escuchar trenes, barcos, en fin, todo lo que se puede escuchar Gente, todo lo que se puede escuchar en una terraza Todo el tránsito, es broma, pero la gente y los coches sí que podéis escuchar, chicos Bueno, ¿y algún otro avión? Bueno, antes que nada, voy a responder algunas preguntas que ustedes me habéis hecho Y que si estos días con tanto estrés, con lo del piso de la playa, a mí me ha dado algún brote No me ha dado ningún brote porque yo no tengo estrés Todo lo que hago, lo hago relajada y tranquilamente, chicos Sí es verdad que me ha dado un amago, más que otro Pero yo, menos que mi Yulín me ve un poquito tocadita Ya lo abandona y tú lo deja y nos vamos, si estamos allí en Cádiz, pues Nos vamos a pasear por la playa, cogemos el coche, nos vamos a dar una vueltecita En fin Otra cosa, que me ha dicho una seguidora, que yo no vivo en la playa Que la playa está muy lejos Es que tú no sabes dónde yo vivo Yo tengo en la playa en coche en 5 minutos Y andando en unos 10 minutos, un cuarto de hora Pero obviamente no me voy andando a la playa porque no lo haga lo que hace Uno sola, nos coge siempre el coche Y en 5 minutos estoy en la playa, chicos Que no estoy a pie de playa, no Yo no abro la ventana y veo el mar Pero bueno, que en 5 minutos lo tengo Qué lindo soy a veces Me hace mucha gracia vuestros comentarios Pues no, me hace gracia por eso porque muchas veces Imaginad ustedes que lo sabéis Pero es que realmente no lo sabéis Porque es verdad, cuando yo digo mi piso en la playa Es que estoy en la playa Mi hijo, vamos, el piso está en la playa Que no estaba a pie de playa, no Pero ya os digo, en 5 minutos tengo la playa Pues cuando me da Me ha dado un par de veces un amago Y entonces pues Mi Yulín ha cogido y nos hemos ido por ir a pasear Un heladito y esas cosas Por la noche venía, me he tomado mi tratamiento No me ha acostado tempranito Y por la mañana me ha amanecido más o menos bien Así que no hay ningún tipo de problema De momento no me ha dado ningún Ningún brote fuerte Que Dios no lo quiera, chicos Bueno, lo que os dije Estuve en Ikea Y seleccionamos ya por fin El mueble que vamos a poner En nuestro cuarto de baño Ya lo veréis en el próximo vídeo Es muy bonito Bueno, bonito, barato Bueno, bueno, bonito y barato Bueno, barato, entenderme, está bien, es asequible Y está muy chulo Está muy bonito Nos ha gustado los dos He tenido un poco de roce con Yuli Pero no por el mueble Sino por otras cosas Porque Julio está para que no vea Julio estaba con el brote de la fibromía ayer también Uy, madre mía Cómo estaba Julio el otro día No se aguantaba ni él No sé No tenía el hombre el día Era muy bueno, chicos Y lo firmamos a comer Yo cuando comió Se le pasó casi todo Bueno Yo no sé si lo vais a ver bien Pero bueno, yo lo enseño Mira Mi Yuli me regaló Me lo compró antes de tiempo ¿Vale, chicos? Porque después del día de las madres Me invitó por ahí Lo firmamos a comer con mis hijos Que por ahí Estamos todos afuera a comer Con mis regalitos Pues mi Yuli me regaló Esta mochilita Que se cuelga a la espalda Del Mickey Está súper bonita Está forrada en plástico Súper buena Que se puede limpiar ¿Vale? Esto Me pilló también Esto por el día de las madres ¿Vale? Me pilló también Esta tacita Mira qué bonita es Tacita es preciosa Del Mickey Mira qué bonita Negra Me encanta Me la voy a llevar a Cádiz Me encanta, chicos Que me gusta una tacita Bueno Ahí va Venga, ya vamos a ver Ah, no, espérate Otra cosa que me regalaron Mis niños también Los tres Mira qué libro Pinocho Las aventuras de Pinocho Yo tengo el original ¿Vale, chicos? Y este es otro Que me lo pienso leer esta noche Si Dios quiere Me encanta ¿Y vos huele? Ay, me huele Por favor Me huele Bueno, pues voy a enseñar Lo que compré En Ikea ¿Habéis visto? Estamos echando el ratillo Muy buen ratillo Yo lo echaré por la tarde Y ustedes Yo creo que muchos de ustedes Me veréis por la noche Ponerme en comentarios A qué hora me veis Si me veis por la mañana Me veis al mediodía Si me veis por la noche Me gustaría mucho saberlo Bueno, pues compré en Ikea Dos fundas Para las almohadas Que tengo allí Para Cali Para mí, para mi Yuli De las fundas Son 50 por 60 Que es el modelo De la sábana Ay, de la sábana El modelo de las almohadas Me costaron 10 euros Cada una Las que yo elegí Después mi Yuli Eligió Este Este reloj ¿Veis? Para la cocina Es muy bonito No me acuerdo el precio del modelo Pero muy bonito Me ha sido mucho Porque los reloj son blancos Como tiene el circulito en negro Pues Me ha destacado Me gusta un montón Y además tengo yo una decoración Bueno Compré hace tiempo No sé si os vais a acordar Aquellos más antiguos Que me sigan en el canal Os acordáis Que compré yo en Ikea Creo que tenía en mi cocina roja Una barra negra Corga con los Con los futerillos Y algunas estanterías Pues esa la pienso corgar Y es negra Le va a venir súper bien Va a quedar guapísimo Muy bonito El reloj Bueno Compramos también Pinza para Para los paquetes Para las bolsas Para guardar Y viene una poca de modelos Vienen Vienen Espera porque es que Algunos no saben Lo que estoy diciendo Y yo os quiero que lo vean Ahora Ya está Sí La voy a dividir Aquí en mi casa En el otro lado Mira Roja, verde y rosa Son las típicas pinzas Hasta para agarrar las bolsas Mira que colores más chulos Y más bonitos Y más alegres Bueno Que más tenemos Bolsa de congelado Estas bolsas de congelado Nos las recomendó Nuestro amigo Juan Antonio Y su mujer Virginia Son vecinos Este muchacho Es amigo de mi Yuli Desde que tenía Los dos añitos Y es Vecino de puerta Vaya Puerta con puerta Así que vivimos juntitos Que Mirad Bolsas de congelado Las hay De diferentes medidas Yo he cogido Una De De dos litros y medio Con Una De dos litros y medio Con un litro Doscientos ¿Vale? Uno doscientos Mediana Y medianamente Mediana No me acuerdo Lo que me salió Y vienen ¿Cuántas Cuántas vienen Chicos? A ver Cuántas vienen No sé No sé Veinticinco 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 Bueno ¿Qué más compré? Paños de cocina Los típicos paños Son de cocina De algodón Y queda Que no son los mejores Son buenísimos Se lavan Y ya está Que no pierden El dibujo Ni pierden Nada Me compré Una tijera Que me costó Un euro y pico Me compré Este esprimidor Que es Jarra Medidor Y esprimidor Está muy bien Doble uso Triple uso Por litro y por gramo Así que cuatro uso No Jarra Medidor Y esprimidor Tres uso No me acuerdo Lo que me costó Chicos Me compré También dos biberones De esto Para el aceite Y para hacer Unos mini gofres Hacer lo que es La masa De los gofres Y meterle aquí Los biberones Y hacer Como una Como una Lagrimita De gofres Yo que sé A ver si lo agrabo Cuando lo haga Que lo veáis Chicos Sin gluten Y el otro Para mi casa Uno para Cádiz Y otro para Cápaz Sevilla Tenían el lote De dos Bueno y ya por último Pero no Es más importante Sí Esta es la corona ¿Cómo es? La joya de la corona Entonces va para último Mira Que me dice una seguidora Marian Ha guardado Los utensilios de cocina Ya hace tiempo Cuando tú tenías La cocina roja Yo No me acuerdo ¿Cómo se llama? Lo tengo en comentarios Yo me acuerdo Que tú los pusiste Ahí Se ven súper bonitos Desde entonces Yo los tengo Pues que sepáis Que yo los voy a poner Lo he metido en el cajón Porque Ahora para que no coja polvo Y eso Pero yo creo que será Una de las pocas cosas Porque yo tengo Muy pocas cosas Pero es verdad Que sí Lo voy a tener Mira que bonito Voy a tener los utensilios Metidos aquí En la encimera Porque los tengo siempre a la mano Yo creo que en la encimera Pondré Esto Los utensilios El microondas Que ya está puesto La cafetera Y ya está Yo creo que ya está chiquito Todo limpio Limpio y recogidito Y alguna decoración Pero que Ya veréis Ya lo veréis ¿Vale? Bueno chicos Pues nada Que yo me alegro un montón De haber pasado este ratito Con ustedes Que yo tengo un relax Que no vea hoy Porque me he tirado ahí Una hora en la terraza Pensando en mis cosillas He estado con mi Valentina He estado con mi Valentina Peinando Y vistiendo Todas nuestras muñecas La voy a enseñar ahora Para que las veáis Es que son una pasada Y esta entretenida Ya se ha ido Hoy se ha ido tempranito Pero mañana Si es verdad Que La recojo del colegio Y se queda también A dormir con nosotros Porque sus padres Trabajan muy temprano Por la mañana Y así no le meten El madrugón Para tener la que trae Para caer Pues yo he llevado al colegio Así que ya Se viene aquí directamente A dormir con su Titanic Y ya está Venga, os voy a enseñar Las muñecas Como las hemos vestido ¿Vale? Es lo que he hecho esta tarde Con mi Valentina Bueno, venga Un besote Y nos vemos en el próximo video Pues quiero un montón Ponerme en comentarios Que es lo que pensáis Y sobre todo A la hora que ustedes me ven Que eso también me interesa Chicos Venga, hasta ahora Bueno, corazones Pues mira que bonitas Están las muñecas Ahí las hemos vestido Entre las dos Que nos gusta un montón Y lo pasamos súper bien Bueno, pues nada Un besote muy grande Y nos vemos Chau 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 Chau